Tiene más que la de gas, tú, porque yo tenía y me la he quitado fijo, ¿eh? Que es una gran putada, vosotros tenéis Vale, vale, nos dan bala desde el círculo, ¿eh? Vale, me voy, me voy, me voy Hay un tío aquí Abatido uno aquí dentro, tú Toma ya, venganza, chaval Toma ya, qué bonito, tú Gordo, gordo, vamos a esta casa, corre, corre, corre Me cogen mis armas, tú, me cogen mis armas, que las tendrá este, o tendrá armas Bueno, chicos, si podéis salvarme, estoy de vuelta Tú, yo, cuidado, cuidado, cuidado He tirado caja de chapas en esta casa Tú, estoy sentando al área Pero coge la caja de chapas Creo que no se ha caído gente aquí, ¿eh? Hay gente aquí también Acaban de tirar a uno de ellos Atención, ataque aéreo de precisión aliado Es que el pop, pero rápido Los que hay que mandar es a los de, a los de enfrente A los de la casa del compra Es que va a estar complicado el sitio Hay gente aquí al lado, ¿eh? Hay gente en verde, tú Cuida el tejado Ahí está Vale, tenemos gente aquí en esta casa Uno menos Uno menos Otro más Vale, lo vi Pues toda vuelta Solo quedan 25 Detrás tuya, admin Sin tener Bien jugado Bien jugado, bien jugado Tenéis que ir para la casa esa Tenéis uno en el tejado, quinta, que te va a ver Tiene máscara de gas Quinta, cuidado que estaba disparando a la derecha Tenemos que ir por aquí, quinta Y ahora se te ha quedado un guau Venga, quinta, nos haces una doble compra ahí A lo loco A ti izquierda hay gente, ¿eh? Túmbate Cuida, cuida, cuida Hay gente aquí Quinta, te está viendo, te está viendo Hay gente Vuela, Pedro Vale, gordo Ahí tú tienes que tumbar Ahí tú tienes que tumbar Están entrando por detrás tuya, ¿eh? Por donde estás tú Sí, sí, donde me miran Quedan muchísima gente Hay que esperarnos, Pedro Tú y yo Son tres, y han salvado a uno, ¿eh? Tú y yo caemos ahora por ahí A ver qué se puede hacer Vamos a caer con el gordo Ya no se pueden usar tus armas Tiene que caer bien el aire Y ahora vemos que matamos a los últimos Gordo, gordo Hay uno en el tejado Sí, sí, otro, otro Otro en el tejado, gordo Ahí va el gordo, tú, la tormenta Mira, ya quedan en el tejado Life pin Otro ahí Gordo, dos A ti derecha, ¿eh? A ti derecha, ¿eh? A ti derecha, ¿eh? Un tres contra el mismo Ahora es cuando hay que caer, Pedro Ayudarle, ahora Ahora Eres buenísimo, gordo Eres buenísimo, gordo Y yo que me cojo este de aquí Nos queda uno Nos queda un pibe Está aquí, está aquí Toma ya, eso de puta Madre mía, chaval Madre mía lo que acabo de hacer, ¿eh, chavales? Esto va para el Twitch Minudos dos Life pin que te he hecho desde el viento Esto va para el Twitch Pero vamos, tú Mamacita, ¿eh? No os he escuchado nada de lo que habéis dicho Hasta que el Twitter ha dicho el life pin ¿Sabes lo demás? Me podías haber dicho Te doy un millón de euros Que no estaba escuchando nada Tú estabas mazo metido en la puta partida Tú Estaban todos en la puta casa esa Si cogemos el tejado O sea, ganamos la partida Igual Estaban todos abajo de la casa No, le bajitas En realidad son diez Porque el último nunca te lo cuentan Te la volverás a jugar Bueno, también ha sido clave la aportación de Quintana R Reanimándonos a los dos A que el último no te matara a ti solo No, está claro Ha sido buenísimo Porque el tío si llega a ver Que es uno contra uno Me pusea Pero al ver No, si yo cuando me da cuenta Yo he bajado cuando me da cuenta Que quedabas tú contra tres O sea, quedábamos tres y tres Y he visto dónde estaban Ahí es cuando le he dicho a este Vamos para abajo Que está el contra dos tres Pero aún así tampoco Tengo la ayuda mucho No sé, me he cargado mazo peña Al final tú Estoy mazo nervioso, tío Joder